Y lo último, espero animarme a decirlo, que hoy este salón va a quedar inaugurado para estos eventos y para lo que venga. Y con el nombre de gran amigo de loco, amigo, amigo, y amigo de todos los bomberos, Mauro Robito. Así que no hemos podido festejar el día del bombero como queríamos, porque es así. Pero hoy, en el cielo, sé que va a estar muy contento de que hoy le dé una inauguración a este salón para este evento. Muchas gracias a todos y las puertas del bombero siempre están abiertas para toda la comunidad. Sin revisiones políticas, sin revisiones. Así que, adelante muchas veces. Jugamos este granito de arena para el hospital. Muchas gracias a todos que colaboramos. Gracias a las chicas por habernos convocado para trabajar en este comienzo, que hay muchachos que han trabajado tanto. Y que realmente este almuerzo ha tenido cero gastos. Porque la comunidad de Michepersel ha colaborado para todo esto. Así que muchas gracias. Gracias a todos. Y gracias, Mauro Robito. Gracias. ¿Ven? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.